Nada, no hay manera, no hay manera de tener dos días seguidos felices en el Real Madrid. Esta temporada está siendo así de picos, arriba-abajo, derrotas inesperadas, de pronto llega el gran triunfo en el Canó, otra vez derrotas inexplicables y de pronto el gran triunfo en San Siro y otra vez Batacazas, estamos haciendo la punta. Hoy ha tocado en la Alavés y recuerdo que esto ya pasó con el Cádiz y con el Sacta Dones. Ha habido tres partidos en Valdez, ante tres rivales teóricamente inferiores, eso es indiscutible que teóricamente son inferiores, pero que nos mojaron la oreja, bien mojada, el Cádiz no ganó y nos pudo meter más además. El Sacta Dones, no falta recordar aquella primera parte que fue en Waterloo y hoy ha pasado en la Alavés, algo parecido, aunque hay matices. El equipo que venía con la mentalidad de lo que pasó en Milán estaba pensando en el partido el martes en Ucrania para apuntar a su pasaporte a la Champions y es evidente que Zidane o no ha preparado psicológicamente bien al equipo o que el equipo no entendía que el Alavés exigía máxima concentración como si fuera el Barça o el Milán o el Bayern Múnior que viniera aquí hoy. Yo creo que el Alavés ha entrado al partido mucho mejor. Había sacado el penalti, que eso es suerte, porque es verdad que Nacho se da la vuelta porque tiene la mala suerte que le da el balón al brazo. Antes los penaltis de brazo, ahora que fuera intencionada, ahora ya no. Como es la reglamentación que vale en todas las manos, pues no hay nada que discutir. Penalti ya está. Pero si quise decirle al Bar, González González creo que era el que estaba hoy, claro, que es que luego antes de descanso había dos penaltis a favor del Madrid. Pero además los dos, vamos por mí clarísimos, el de jazar claramente, le deja así la pierna, cuando le regatea le hace el recorte, le da la rodilla y le derriba cuando va a armar el tiro. Es penalti, es penalti. Pero bueno, yo puedo entender que incluso que el árbitro Cordero Vega no lo vea, porque verá que hay una imagen en rápido que puede parecer que también toca el balón. Vale, puede o no. Pero el bar, es que tiene que ver una imagen que lo vea. Vamos, el diario AS, luego lo podéis ver las imágenes en la web del AS, y le veréis mañana el papel, pues claramente se ve como le toca la rodilla en el regate. Penalti. Pero dice, bueno, se la ha comido, vale. Pero es que lo de la guardia con Marcelo, también puede ser que el árbitro no lo vea, porque eso no es tan fácil de ver. Pero el bar, si no es que las cámaras son las que teníamos que estar. O sea, había 24 cámaras, lo ha hecho Iturralde en el carrusel. 24 cámaras había en Maldebebas del bar. En 24 cámaras ninguna es capaz de pillar que un tío le hace una así en el pelo, cuando está entrando en el área. No es que esté escondido ahí debajo de un córner, eh. Chicos, no sé. Claro, el Madrid lleva cinco penaltis en contra en los últimos tres partidos de Liga. Cinco, eh. Y es verdad que este ha sido, es verdad que fue el del día, del día real. Pero ya me está, ya lo que dije, fue uno de los tres. Los otros dos no fueron. El de Marcelo no fue. Y el de Ramos, que parecía muy claro, viene de una mano de Junos. O sea, que al final, el Madrid le ha pitado cinco penaltis en tres partidos, cosa que no hay precedentes, creo yo. Y dos no eran. Pero, oye, para que luego digan que es que el Madrid los árbitros los árbitros, el equipo que le ha pitado más penaltis en esta liga es el Madrid. No es una excusa. El Madrid luego en general ha jugado mal. Pero habrá que decirlo. ¿Por qué? Porque si te pitan esos penaltis, te vas al descanso 2-1. Y si normalmente los penaltis son gol, estamos de acuerdo que si te vas 2-1 al descanso, el partido es diferente, ¿no? Ya no vas con la losa de empezar 0-1 a la segunda parte. Que luego sí que Tibuca ha hecho, por cierto, unos paradones estupendos. La mala suerte de que se equivoca en la salida de balón. 0-2, José Lu. Por cierto, canterrá en el Madrid y muy bueno. Voy a hacer una propuesta. Yo creo que el Madrid debería volver al Bernabéu. ¿Lo digo por qué? Me diréis, coño, el año pasado ganó el Madrid la liga en Valdebebas. No es cierto. Pero también es cierto que los equipos que nos están ganando en Valdebebas son los equipos teóricamente modestos y débiles. Nos ha ganado el Cádiz, nos ha ganado el Shakhtar y nos ha ganado el Alavés. ¿Por qué? Porque esos equipos, todavía, aunque sea con la grada vacías, el impacto escénico del Bernabéu está ahí. Yo he visto este año con el Ferenbarro con el Barça en la Champions. Ferenbarro se le asustaba porque había la grada del Canón que estuvieron vacías. Al final, el rival viene y ve de pronto ese campo tan pequeño. Más, digamos, de lo que en algún momento ha podido estar, porque el Alavés aún ha estado en segunda B. El Shakhtar juega a veces como si fuera un equipo de segunda B, aunque no metiera aquí tres. El Cádiz ha vivido la segunda B por gracia y, gracias a Dios, está en su sitio, que es la primera. Pero sabe lo que es jugar en esos campos. Y de pronto se sienten más cómodos. Entonces, yo creo que el Bernabéu es tan impresionante, incluso con las grúas y sin techo, pero es el Bernabéu. ¿Y por qué no? Si ya está puesto el césped, si lo hemos visto. Chicos, ya sé que están obras, bueno, pero no hay público. Tampoco hay que parar tanto a los jugadores para meterse en el vestuario, cambiar sin meter el día al campo. Yo soy la propuesta que dejo. Y más que cuando venga la Champions, los partidos gordos que tienen que venir. Yo volvería al Bernabéu. No se excusa. Zidane tiene que conseguir. Esa es la regularidad que tú pidas ayer. La regularidad se pide preparando los partidos a conciencia. El de hoy da la sensación de que el Alavés, ese ataque demoledor que tiene con Rioja, con Lucas Pérez, con José, lo que no lo habíamos preparado. Y, por favor, Ramos, vuelve. Se nota mucho. Y, Karim, te digo una cosa. Se te nota mucho que tu falta. Pero también te digo que, Mariano, aunque no haya marcado hoy, el chaval ha estado en todas. Ha tenido no sé cuántos remates. Y eso es lo que se le pide al Nuevo del Madrid. Y que vuelva loca a la zaga rival por lo impresionante que ha estado. La aparición de intensidad de buscar el enmarque, de rematar todas las posiciones. Yo creo que Mariano está cumpliendo congresos en la ausencia de Karim, que también vuelva pronto. Karim, Ramos, nos hacen falta. Son jugadores que nos hacen falta. Y Valverde, el pajarito, joder. No se nos da nada bien. Pero, chico, qué racha, qué racha, qué racha.